Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras, lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú Te hiciste Te hiciste Te hiciste Te hiciste